¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Nos estamos acercando hasta las 7 y 324, 323. Esto es en el barrio Los Manzanos, Los Pinos de Berazategui. Se está desarrollando desde las 11 de la mañana un incendio en un depósito químico. Y hasta ahora está siendo imposible controlar este incendio. Ahí se ve justamente una camioneta de control urbano cortando el tránsito desde la zona de la 125, de la 126. Y varias dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. Nos estamos acercando. Ahora sí, hay bomberos voluntarios de Berazategui, Juan María Gutiérrez. Unidades de logística y cisterna. Y ya a esta altura, es imposible ver, por el humo que se genera, cómo fue el lugar donde originalmente se produce este siniestro. El siniestro se produjo cerca a las 10 y media de la mañana, cuando aparentemente habría producido un bordo sinuito en la zona del depósito, donde habría algunos productos inflamables. Y esto hizo que el incendio se desatara por completo durante todo el local. Estuvieron trabajando más de 10 dotaciones de bomberos, en primer lugar de Berazategui, y debido a la gravedad del asunto, se convocó a los bomberos de toda la región. También estamos hablando de Quilmes, de Bernal, San Francisco, Solano, Juan María Gutiérrez, Puzón, entre otras localidades, incluyendo Florencio Vareta. De inmediato, por haber recibido un llamado de incendio, partimos con dos unidades, primera insegura, para llegar al lugar, el incendio era de Manipú, que tiene una acción aproximada de 20 por 15, y inmediatamente le pedimos que apoya a los demás cuarteles, Quilmes, Varela, El Pato, Gutiérrez, que se acercaron mediadamente con personal. Nosotros empezamos atacando con líneas de ataque 51, 38, con la primera medida, cuando llegaron los estos cuarteles, seguimos desplazando más líneas de ataque. Para cerca de las 13, 20 horas, el incendio se controló, y hasta ahora se encuentran trabajando ya para hacer las tareas de estreamiento, y además estuvo presente una excavadora, quien colaboró con los bomberos voluntarios, realizando huecos en los buquetes que originaron el comienzo, y allí encontraron más focos de incendio, con los cuales pudieron ser apagados de manera rápida. ¡Gracias! 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 No hubo nido, el personal bombero bien, nada igual que las personas que se mandaron trabajando en el momento. Pérdidas materiales totales, ¿no? Pérdidas materiales totales. El tránsito permaneció cortado durante todo el periodo día de la avenida 7, desde la 126 hasta la 123, y allí se desarrolló un importante operativo de policial, donde además de bomberos, estuvieron presentes con un grupo urbano de defensa civil y personal policial del comando de Berazote. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina